Comandante Se anda perdido junto con sus judiciales Si no conoce los toros No se meta en sus corrales No te pongas agresivo Domingo se está medrando Los toros que tú mencionas Vienen cuero de marrano Y yo vengo por uno Que se llama Martimiano El sentado Martimiano No le tiene miedo a nada Y si quieren ataparte Vayan por la madrugada En una tarde es peligroso No arriesgues a tu manada Reconcejo de domingo No quisieron aceptarlo Y se fueron para el monte Decididos a atraparlo Si ya conocen al diablo Pa' que van a cotorearlo Desde ese día se marcharon Y nunca jamás volvieron Unos dicen y aseguran Que en el monte se perdieron Y otros cuentan que las tierras El carnet de humano comieron Martimiano sigue vivo Y está escondido en la sierra No hay judicial que conozca la cualidad de la fiera Y si llegan a encontrarlo van a morir como quieran